No se levanten y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Vuelta! Para chica, para chica, para chica ¡Vuelta, palma, vuela! La chica, la huelga, la huelga, la huelga ¡Vuelta! ¡Vuelta! No puedo bailar, ¡Dime! Tú y yo, ¿Todo amados en el amor eterno? ¡Bene! ¡Oh, tu amo! No quiero, ya quiero, ya quiero decirlo ¡Canta, que fuerte, mi silicio! ¡No puedo bailar, no puedo bailar! ¡Oye! ¡Se ven a hacer nada de herida! ¡Oye! ¡Porque no se llenó! ¡Se ven en la guiota de mi vida! ¡Nada fue el que me dice! ¡Que nada! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Una vez más! ¡Pato me dice! ¡Una vez más! 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 ¡Hagámoslo que sepamos todos! Creo que tenemos una novela Un celular que siempre suena De creer más volar ¡Ajá! 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 ¡Una vez más! ¡Ajá! 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 ¡Aj Aprovecho la pasión Que te explica bien a mí A mi suerte, a mi suerte A mi suerte, a mi suerte